El trabajo realizado por el gobierno municipal que encabeza Lili Campos tiene resultados, la certificación internacional de la cuarta playa Blue Flag de ese destino turístico de clase mundial. Durante el informe semanal de este lunes, la presidenta municipal de Solidaridad explicó que al llegar a esta administración se estaba a punto de perder las tres certificaciones Blue Flag porque las playas estaban muy descuidadas. Pedimos prórroga y se nos dio la oportunidad avalada por el trabajo que emprendimos, porque les di la noticia que ahora no solo logramos rescatar su certificación, sino que ganamos una más, Playa Pelícanos, Expreso Lili Campos. La titular de la SOFEMAT, María de Lourdes Vargas Ocampo, informó que para obtener esta cuarta certificación se llevó un proceso iniciado el año pasado, se acreditó la calidad del agua, de la arena y también se presentó un proyecto de una playa que incluya todos los servicios de un área certificada. Fueron 33 criterios que se calificaron, tuvimos la grata noticia, de ser considerados para esta cuarta playa, pero lo más importante es que nuestro expediente que entregamos no tuvo ninguna observación, explicó. Vargas Ocampo dio a conocer que se proyecta obtener dos certificados más para que todas las playas del municipio tengan esta distinción de calidad. Precisó que Playa Pelícano tendrá un área inclusiva, sumándose a Punta Esmeralda, para que las personas con discapacidad y o adultos mayores tengan facilidades y disfruten nuestras playas. Gracias. 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 Gracias.